Hay hogares que supuestamente no les falta nada Y toda la vida se conforman con lo material Y descuidan el buen sentimiento de esa parte humana Y hace falta el cariño más fuerte para un buen hogar Yo que he sido una persona justa, una persona sana Y me janto en decir que soy el hombre más querendón Y ahora siento que a mí no me viban, que a mí no me aman Y esto está dando un golpe muy fuerte a mi corazón Y uno necesita de su cariñito, uno necesita que me llegue el brazo Y de vez en cuando hasta su masajito para que el amor nunca tenga un fracaso Y de vez en cuando hasta su masajito para que el amor nunca tenga un fracaso Ahora entiendo porque un matrimonio se acaba Y en la pareja existe la separación Yo le doy todo el gusto y no recibo nada Y no me entrega ni el premio de consolación Y uno necesita de su cariñito, uno necesita que me llegue el brazo Y de vez en cuando hasta su pellejito para que el amor nunca tenga un fracaso Compadre Javier Rodríguez y Yamil Emel Cariño de su papa Al Capitán Pérez y al Sargento Marén ¡Sabrosura! ¡Ja! ¡Fuelve el sentimiento! ¡Oye, adeba! Es hermoso lo que un hombre siente cuando lo enamora Y son cosas que uno le entusiasma cada día más Y un detalle es lo más importante y nunca está de sobra Y el cariño es hermoso y constante para poder triunfar Tú eres una mujer complaciente y una elegante dama Y no quieres aportarle nada a nuestra relación Yo sé que no te gusta que digan que tú no me amas Por favor no le quite las ganas a mi corazón Y uno necesita de su cariñito, uno necesita que le llegue el brazo Y de vez en cuando hasta su masajito para que el amor nunca tenga un fracaso Y de vez en cuando hasta su masajito Para que el amor nunca tenga un fracaso Ahora entiendo porque un matrimonio se acaba Y en la pareja existe la separación Yo le doy todo el gusto y no recibo nada Uno necesita de su cariñito, uno necesita que le llegue el brazo Uno necesita de su cariñito, uno necesita que le llegue el brazo Y de vez en cuando hasta su masajito para que el amor nunca tenga un fracaso Uno necesita de su masajito, uno necesita que le llegue el brazo Y de vez en cuando hasta su masajito para que el amor nunca tenga un fracaso A ver, muchas gracias